Hola amigos del canal, nuevamente estoy grabando Steve Militar Sword Plus 1977 mi nombre es Bernie, costarricense, amante de los accesorios militares en videos anteriores les había traído la tradicional jacket en chaleco esta vez les traigo la jacket completa quizá los norteamericanos o usan actualmente en las fuerzas armadas de Estados Unidos esta jacket tradicionalmente la usan en la fuerza aérea esta jacket es original completamente pueden observar los broches, parches, el nombre del soldado USA Air Force, Estados Unidos la fuerza aérea pueden observar los parches, el forro, botones, las etiquetas ya hacen constar que es original, tradicional verde olivo esto es un baluarte, es una pieza de colección a mi me encanta todos estos accesorios militares y se los estoy trayendo inventariadamente hablando en este canal un canal nuevo que viene a sustituir el canal de Puyo 26 Milita Sword Plus CR perdón en este canal lo que trato es de explicarles un poquito de todos los accesorios militares que poseo como les dije anteriormente acá en mi país Costa Rica cuesta conseguir estos accesorios que tal vez mucho norteamericano en Estados Unidos para ellos es fácil para ellos conseguir estos accesorios como ir a la pulpería y comprarse una libra de sal o un bollo de pan para acá nosotros es imposible pero sin embargo ahí les voy a ir trayendo poco a poco todos estos accesorios que he ido consiguiendo soy coleccionista, amante de los accesorios militares esto es Steam Militar Sol Plus 1977 espero que se suscriban al canal y hagan sus comentarios muchas gracias por su atención gracias